El presidente de la república, Enrique Peña Nieto, expuso a través de su cuenta de Twitter una fotografía en blanco y negro de cuando era niño, acompañado de su padre. Ahí escribió, gracias papá, feliz día, hasta donde te encuentres. Esta fotografía de niño, Enrique Peña Nieto, todo parece indicar que estaba en la sala de su casa. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.